Toma uno Llegó el momento que yo esperaba para decirte la verdad Que tú nunca me quisiste Sigue tu camino, ya tú no me salas más Sigue tu camino, ya tú no me salas más ¡Oiga! No me salas más 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 Baila, baila, mira y vete para allá No me salas más Tú eres muy buena, negrona, pero contigo, contigo no quiero nada No me salas más No quiero, no quiero nada No me salas más Oye, baila, baila la pachanga y vete para allá No me salas más 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 ¡A la gente!